¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 2. Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, de... Asaltamos una joyería, si mal no recuerdo, sí, sí lo recuerdo porque se acaba de pasar apenas hace poquito. Asaltamos una joyería y las cosas no salieron muy bien, ¿qué digamos? ¿Saben por qué? Pues nos descubrieron, bueno, llegaron otros tipos a asaltar... ¡¿Qué? ¡Te jodan! ¡Estúpida zorra! ¡Pero, Joe! ¡Vuelve aquí! ¡Si no sabes conducir, quédate en casa, que es lo tuyo! ¡Ah! ¿Esa no es la chica de Joe? Bueno, al menos una de ellas. ¡Híjole, no! Ahora sí se le está ganando ese tipo, ¿eh? Este sí, sí, sí que se le está ganando. ¡Has jodido el coche! Así que voy a joderte el tuyo. ¡Ah, sí! ¡Mira mi puto coche! ¿Cuál es el problema, eh? ¡Ey, amigo, ya basta! ¿Y tú quién coño eres? Que te valga. Alguien a quien no le gusta oírte hablarle así a una mujer. Así que, ¿por qué no te callas de una puta vez y te largas antes de que me cabree? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Es tu novia o algo así? Si ella no va a pagar por esto, lo harás tú. Una palabra más y necesitarás una dentadura nueva. Ahora largo de aquí. ¿Qué te he dicho? ¡Ay, ni siquiera se escuchó bien el guamazo! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres! Bien, tírale otro si quieres, ¿eh? Por mí no hay bronca, por mí no hay bronca, por mí no hay bronca. ¡Tírale! ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Derechazo! ¡Ah, caray! ¿Así? ¡Ah, caray! Este se está poniendo duro, ¿eh? Se está poniendo rejego el señor. Ahí le va un izquierdazo. ¡Eso, hombre! Te andas metiendo con el mafioso. ¡Equivoqué! Me está esquivando todo. ¡Ah, ahí estás! ¡Anda! ¿Eh? ¡Anda! Por si te vuelves a meter con una mujer. Por si le vuelves a andar pateando su coche. ¡Listo! Soy el héroe. Sí, bésame. Sí, gracias. Pero tengo que irme. De verdad. ¡Alguien se hace pillando a mi poco! ¡Te gusta! ¡Te lo prometo! ¡Ahora tengo que irme! ¡No lo dudo! ¡No lo dudo de que le va a gustar a Vito! ¡Estoy seguro de que le va a gustar a Vito! ¡Y muchos! Un pedazo de tarta de ella. ¡Mmm! Un pedazo de tartísima. Ahora sí. ¿Tengo coche en el garage? Creo que sí. Sí, pero está todo estartalado. Reparar coche cuesta una lana. Ni modo. Vamos a repararlo. ¿Eh? ¿Qué pedazo de carrito tengo? Pero qué pedazo de carrito. De haber sabido que mi coche seguía ahí destartalado. Lo hubiera utilizado en las otras misiones. ¿Para qué me ando robando coches ajenos? Obviamente si te estás robando algo es porque es ajeno. ¿No? Queda de sobre a la redundancia de decir ¿Para qué me ando robando coches ajenos? Fue demasiada redundancia. A ver. Tenemos que ir. Basta de estar diciendo cosas. Ahora sí. Vamos a entrar al gameplay. Tenemos que llegar aquí al restaurante de Freddy's. Donde seguramente me está esperando... Este... Joe. Con la gente... De negocios. Así le llamo yo. Gente de negocios. Que es la que... Para la que hemos estado haciendo trabajitos. ¿No? Trabajitos. Negocios y negocios. De mafiosos. Revista. 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 No hay ninguna revista por aquí. Uf. Ya se puso la cinemática. Hola. Oye Vito. Este es Luca Gurino. Quiero hablar con Joey contigo. Luca. Este es Vito. Encantado señor Gurino. No seas tan formal. Llámame Luca. Siéntate Vito. Pues me siento. ¿Qué va a ser señor? Lo mismo. Y rápido. Me he enterado de vuestro encuentro con los irlandeses. Una historia genial. Y quiero felicitaros por un trabajo bien hecho. Salute. 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 Hicisteis un buen trabajo. No hay mucha gente con agallas para algo así. Me pregunto... Si estáis listos para dar el siguiente paso. Sí, claro. ¿Siguiente paso? Me refiero a cargarse a alguien. Solo porque alguien lo señale y te diga que lo hagas. Ja. Estuve en el ejército señor. Estuve en la guerra señor Gurino. Mataba a quien me decían que matara. Indeseables para el presidente. ¡Qué bueno! El presidente. Me gusta. Pero tú... Te refieres a los crowds, ¿no? Ya sabes. Los malos. No me refiero a esos. ¿Entiendes? Sí. Entiendo. Bien. Necesitamos a gente así. Que siga órdenes, sin hacer preguntas. Si hacéis el siguiente tan bien como el anterior, entonces puede que entréis en la familia. ¿En serio? Después de pagar la cuota de entrada, claro. ¿Y cuánto es eso? Cinco mil cada uno. ¡Eso es una fortuna! Eh, no dije que fuese barato, ¿eh? Pero créeme, los beneficios compensan el precio. Voy a dejar que lo penséis. Henry os contará el resto. Ya nos veremos. Estás aquí. Hola, jefe. ¿Te has ocupado del asunto que comentamos? Sí, sí, está todo bajo control, Henry. Eso dijiste la última vez. No vuelvas a defraudarme. Jefe, prometí. Ven conmigo. Tenemos otros asuntos de los que hablar. Le metieron sus nalgadas. Henry, ¿de qué clase de trabajo hablamos? Eliminar a un tipo. Me lo han encargado y necesito ayuda. Ahí entráis vosotros. ¿Quién es el tonto? Un cabrón del otro lado del río. Le hemos avisado, pero se cree intocable. Ajá. ¿Y lo es? Bueno, alguien intentó cargárselo una vez. ¿Y? ¿Y? Digamos que lo subestimaron un poco. ¿Cuánto es un poco? Bastante. Vamos, que murieron todos, ¿no? Eh, ellos la jodieron, nosotros no. He alquilado un apartamento que está frente a su negocio. Esperaremos allí hasta que aparezca el puto gordo y luego, ¡pum! Nos lo cargamos. ¿Y cómo lo hacemos? Con una MG42. ¿De dónde vamos a sacar una MG42? De Harry. Sí. Un veterano, como tú. Tiene una tienda de armas privada en Kingston. Órale, que bien. Puede conseguir de todo. Desde un tirachinas a una bazooka. Y no te pide una puta licencia de armas. Vale, yo y yo iremos al apartamento. Tú recoge la ametralladora en la tienda de Harry en Kingston. Está apagada. Dile que vas de mi parte. Luego ven al apartamento. Está en Sand Island. Justo enfrente de la destilería. Apartamento 233. Muy bien, 233. Entendido. Os veré en un rato. Vale, hasta luego. Sí, porque primero tengo que acabar de comer. No me voy a ir con el estómago vacío. Están zafados del cerebro. Si creen que me voy a ir a trabajar con mi estomaguito vacío. Además, tengo que buscar revistas por aquí también. Puede que haya alguna. Yo me acuerdo que por aquí en alguna parte del restaurante hay una en algún punto de alguna misión. Más no recuerdo en qué misión o en qué momento es en el que aparece la dichosa revista. Y hay un asunto aquí importante. Cuando este tipo dice que hay que cargarse a alguien que los está jodiendo. Y alguien que es del otro lado del río se refiere a que es mexicano. Bueno, así es como suelen llamar cuando dicen del otro lado del río. Pues el río Bravo es el que separa a Estados Unidos de México. Así que supongo que me tengo que cargar a un gordito mexicano. Bueno, pero primero necesitamos un arma. Porque como los mexicanos somos bien canijos. Bien, pero bien canijos. No nos matan con cualquier pistolita de caca. No, no, no. Necesitan una MG42 para podernos reventar. Híjole, no choques, no choques, no choques. Bien, bien. Es que ahí está la policía. Hijo de su madre. Bueno, le valió caca a la policía. Dijo, ay, este idiota. Mira, ¿por dónde vas? Y ya, fue todo. Fue todo lo que le interesó. A ver, vamos a hacer un viaje rápido y nos vemos cuando lleguemos acá. Pero qué rapazo me acabo de aventar. Eh, contrólate. Contrólate, cochinada. Creo que ya casi estamos. Ay, caray. Uy, si no me hubiera desviado tantito, me habría muerto. Bueno, como podrán ver, mi coche está en excelentes condiciones. No sé si se note. Pero está en excelentes condiciones porque ya sé manejar bien. Y ya vamos llegando con el tipo de las armas. Así que, hasta aquí. Es aquí. Allá hay unos pinos. Significa que no puedo pasar de aquel lado. Supongo que es por este callejón. Sí, dice Army Navi. Army Navi. Así que, ahí debe ser. Vamos a estacionarnos. Bien estacionados, no, hombre. Qué arte del estacionamiento. Ah, los carteles. También es una cosa importante. Y, pues, no hay nada de nada. Así que, ahora va a que entrar. Hola. Hola. ¿Quién es? Henry Tomasino. Me envía a recoger lo que encargó. Adelante. Ay, mira, si lo conocen. Yo pensé que iba a decir. No conozco a ningún Gary. Vente, vete de aquí. Acá ahí. Sí, ¿qué pasa? Henry Tomasino. Me envía a recoger lo que encargó. Bien, pasa. Sí, ya te dije que entres. Pues, yo le puse a abrir la puerta y otra vez tocó el timbre este babas. No sé por qué. No sé por qué se le ocurrió tocar otra vez el timbre. A ver, armas. Aquí hay armas. Aquí hay armas. Y ni una sola revista. Se ve que este señor no, no le entra. Hola. Así que eres el tipo del que me habló Henry, ¿eh? Sí, soy yo. Sí. ¿Tiene su mercancía? Bueno, aquí está. MG 42. Hecha en Alemania. La llamábamos la segadora de Hitler. Es una belleza. 11 kilos de peso. Calibre 7,92. 1.200 balas por minuto. La más rápida del mundo. Cientas de 250 balas, alcance efectivo de 1.200 metros y muy fiable. No sé qué estáis cazando. Un mexicano. Pero si no es un puto tanque. Sayonara, baby. Es un mexicano, pero casi es lo mismo que un tanque. No, gracias. Sé cómo funciona. También estuve en la guerra. No jodas. Oye, bromeas. Espera, ¿dónde estuviste? ¿Fue en Normandía, eh? No, ¿en África? Vale, déjame adivinarlo. Operación Husky. ¿Sí? ¿En qué unidad? 504 paracaidista. No jodas. ¿Eras paracaidista? He oído que era bastante duro. Sí, bueno, no era fácil. Volví a casa cuando me hirieron. ¿Alguna medalla? Corazón púrpura y una cruz. Caramba, tienes una cruz. Pues déjame decirte que no las dan a la ligera. Estuve en Normandía, en la playa de Utah. Y no fue nada fácil, pero... Bla, 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 bla. Escalaba un muro a la vuelta. Me saqué el ojo con la rama de un puto árbol. Bueno, sirvió para que me mandasen a casa. Oye, tengo... Tengo que irme. De acuerdo. Por cierto, me llamo Harry. Vito. Encantado, Vito. En serio. Si necesitas material, ya sabes dónde estoy. Oh, qué buena onda. Qué buena onda. Armas gratis, ¿no? Espero que hayas venido en coche. Pesa bastante. Suerte. Oye, gracias. Encantado. El arma está en el cajón y hay un par de miles de balas en la furgoneta del patio. Quédatela. Está apagada. Ok, espero que cuando venga me regales armas, ¿eh? Porque si son gratis, pues qué mejor. Aparte somos colegas del ejército. Ni modo que no. Ni modo que no se ponga chido y que me regale la munición, ¿no? Y las armas. Sería muy buena onda de parte de un veterano a otro. Bueno, pero el asunto es que llevamos esta mendiga pistolota. Lo necesario para matar a un latino. Porque es que los latinos, no, hombre. Somos canijos. Somos bien perros. O sea, nosotros necesitan una MG42 mínimo. Mínimo para poder cazar a uno solo. De otra forma, no podrían. Ni esperanzas. Ni esperanzas que puedan. Subimos a la furgoneta. La arrancamos. Y nos largamos de aquí. A ver, si me das permiso, gracias, joven, ¿eh? Gracias, joven. Quítate, quítate. Quítate. Mira la pintura de este coche dorada. Así bien chida. Hasta parece de oro, ¿no? Parece de oro la furgoneta. Ok. Vámonos hasta... Uf. Está lejos el lugar. Así que vamos a teletransportarnos. En 3, 2, 1. Creo que ya llegamos. Solamente tengo que dar la vuelta a la derecha. Y aquí debe estar el departamento que rentó este fulano... ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó su nombre, Frankie. ¿Se llama? Frank. Apartamento 233. Misery Lane. Dos horas después. Tan galalán galalán. Y el Joe dormido, como siempre. ¿Cómo se llama este mono? Frank. Se llama Frank. Somos los únicos que trabajan aquí. ¿Qué? Ah, Henry se llama. Sicilia. ¿Qué te trajo a Norteamérica? Mussolini. ¿Te pagó el billete? Oye este. No seas listillo, Joe. Mi padre era... Un hombre de honor. Las cosas se pusieron muy feas cuando Mussolini subió al poder. Mi viejo pensó que me encerraría, no me reclutarían. Así que... Me envió aquí. Y me consiguió un trabajo con Clemente. Ya nos cacharon. Todo para andar fumando este men. ¿Qué le pasó a tu padre? Ya nos vieron. Decía que era muy viejo para viajar. Mussolini hizo que lo detuvieran. Y murió en la cárcel. Ni siquiera devolvieron el cadáver para enterrarlo. Qué putada. ¿Cómo hablas tan bien el idioma? ¡Vienen! ¡Los coches negros! ¡Uy! Vito, al gordo. Hay que cargárselo antes de que entre en el edificio. ¡Prepárate! Lo malo es que ya nos habían cachado. ¡Tienen armas! ¡Pierta el espectáculo! ¡Tienen armas! ¡Allí, en esta ventana! ¡Nos lo cargamos! ¿De qué nos lo cargamos? ¡Élgate al gordo, cabrón! No. Demasiado tarde. Demasiado tarde para cargármelo. ¿Pero puedo reventar ese coche? Casi estoy seguro de que puedo. Ahí vas. ¡Ahí vas! ¡Me lo reviento! ¡Me lo reviento! ¡Uaaaa! ¡Explota! ¡Deja de disparar ese trasto que me estás dejando sordo! Yo disparo todo lo que quiero, Joe. ¡Cállate, eh! No seas niña. ¡No seas nena, Joe! Voy a seguir disparando hasta que me arte. Hasta que me den las ganas. A ver. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Seguimos buscando revistas, como siempre, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer en todo momento. Creo que si subo aquí, a este piso, me voy a encontrar una... Sí, bien. Aquí tenemos otra más. Oye, se parece a la novia de Josh Nichols, ¿no? Esta chava como que se parece a la novia de Josh en la serie de Drake y Josh. Bueno, si vieron la serie, sabrán de quién hablo. No me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero se parece a su novia. ¡Vamos! Bajando. Bajando. ¡Uf! Ya se cargaron a alguien. ¿Se acaban de cargar a alguien? ¿Dejaron la pistola, aunque sea? No. Ni siquiera dejaron la pistola del tipo. ¿No han dejado la pistola, hombre? Yo sí lo ocupaba. A ver. ¿Me lo reviento o qué? ¿Quién le entra? Yo te cubro, venga. Ah, sí, yo te cubro, ¿verdad? Muy bien. Manos a la otra. Bien valiente el Joe dice yo te cubro. ¡Me lo revente! Bueno, creo que fue Joe, pero... Pero yo también le di, contribuí en algo. A ver. ¿Quién más? Creo que ya son todos. Creo que ya son todos. Y si no, traigo escopeta, ¿eh? ¡Pelas! ¡Pelas! Listo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya está. No me empieces a presionar, ¿eh? Yo no trabajo bien bajo presión. Eres el puto héroe de guerra. ¡Venga, te cubriremos! ¡Oílo! Me quieren mandar por delante que porque soy el héroe de guerra. ¿Y ustedes qué son? ¿Una bola de holgazanes o qué? No puede ser con esta gente. Yo entro entonces... ¡Vamos a por ti, porquí! No, estás cubriéndote del lado equivocado. Es por aquí. ¡Cúbreme, Vito! Y de hecho creo que ya había una revista, un cartel. Vale, Vito. Allá vamos. Ahorita regresamos por él. Vamos a reventarnos primero estos tipos. En el bracito, mira. ¡En el puro codo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Vito! ¡Le di en el puro codo! ¡Ahora en la pata! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡Me lo reventé! Yo hago toda la chamba por ustedes, ¿eh? Por si no se dan cuenta. Ahora sí, vamos a ver qué había de este lado. ¿Algo? Vi que había de este lado. Y no. Creí que era un cartel, pero más bien me apareció que cerrara la puerta. ¡Eso es lo que apareció! Me reviento a... ¡Abrirme! Me reviento a... ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Híjole! ¡Joder! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Uh! ¿Qué coño eres? Todavía hay varios monos aquí, ¿eh? Todavía hay varios tipos. Hay que reventárselos a todos. ¿Estás bien? ¡A por él! ¡Maldita sea! No veo dónde están. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Bien. Acabo de reventar a uno. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y en cuanto se asume... En cuanto se asume, ve. ¡Velo! ¡Velo! ¡Adiós! ¡Hijo de eso! ¡Listo! ¡Reventado! Y queda uno más. Veo un puntillo más por ahí. Otro enemigo. Queda por acá. Creo que está arriba. Sí. ¡Ey! Ya lo veo. Ya lo veo. ¡Ya lo veo yo! Me pongo cubierto aquí. Y... ¡Adiós! ¡Adiós! Uno en la costilla. ¡Perfecto! Todo está saliendo bien, señores. Les estoy salvando la cola a todos. Cállate que te estoy salvando la cola. No me presiones. No hay revistas. No hay revistas. Esto de buscar revistas... Se está poniendo muy tedioso, ¿saben? Ya no voy a buscar. Ya. Si me la encuentro de camino... ¡Cúbreme, Vito! Si me la encuentro de camino, pues qué bien. Si no... ¡Ni modo! ¡Ni modo! Muy bien. Manos al lado bravito. Si no me la encuentro de camino, pues ni modo. Joder. Creo que con esta... ¡Sí me lo he hecho! ¡Oye! No pensé que tuviera tanto alcance, ¿eh? ¡Venga, vamos rápido! Tiene y bastante. Recargando, Joe. Recargando. Tú relájate. ¿Por qué no disfrutas la vida, Joe? Eh, relajarte un poco. Disfruta. Sé feliz. Sé feliz. Y listo. ¡Adiós! Creo que ya me lo reventé. Sí. ¡Ya! Eso fue todo. ¿Ya ves, Joe? ¿Por qué te presionabas? ¿Por qué tanto afán en querer hacer las cosas rápido, tú? Tómate tu tiempo y vas a ver cómo todo resulta aún mejor. Aquí viene un tipo bajando. Y en cuanto salga... ¡Ve! ¡Ve! ¡En cuanto salga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me des! ¡No me des! ¡Reviéntenselo! ¡Ayúdenme! Ya me lo reviento yo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hijo de su madre! Pero si sí le di, ¿qué pasó? A ver. Me lo reviento, ¿eh? Que me lo reviento. ¡Mira! ¡Allí! ¡Que te den! ¡Que me lo reviento ahora sí! Listo. No se fue. ¡Uf! Estuve a punto de perdonarle la vida y de decir, ya vámonos de aquí. Y dejen a ese tipo. Pero no, es mejor deshacerse de toda la escoria. ¡Vamos! ¡Cogeremos el ascensor! Sí, 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 ya voy, ya voy. Presiono el botón, sí. Como siempre, a mí me toca hacer todo, ¿no? Recargo mi escopeta. ¡Recargo mi escopeta! Y estoy listo para dar más balazos. ¿Qué pasa? Tengo sed. Está bueno. Deberías probarlo. Estamos en el trabajo, Joe. No deberías beber en el trabajo. No se beben el trabajo, Joe. ¿Listo? Porque aquí se van a soltar los balazos. Bien y bonito. ¡Aquí vienen! Balazos. Bien, bien o más. Muy bien. Manos al lado bravito. ¿Cómo quieres que te cubras y... Te pones enfrente? Justo enfrente te les pones. También marches. ¡Vamos! ¿Qué coño quieres que haga? ¡Me están disparando por Dios! ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Estoy en el experto! ¡No se! Joe es bien nena, eh. Ese Joe es bien nena. Se la pasa gritándome y diciéndome de cosas. Oye, ¿puedo bajar por aquí? ¿Y aquí qué? ¿Me encuentro una revista o algo? Pues a lo mejor sí, pero bueno. Dijimos que ya no nos íbamos a entretener en esto. Así que hay que seguir avanzando. Vamos a... ¡A la misión! ¡Directo a la misión! ¿Para qué empezamos a dar vueltas sin sentido? Vámonos. Directo. A este asunto. Me pongo a cubierto. ¡Uf! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que esto iba a estar complicado! ¡Me lo reventé! ¡Bien bonito! ¡Me lo reventé bien bonito! ¿Por qué tú también quieres? ¡Tómala! A todos me los reviento. ¿Qué más? Creo que ya tengo otra pistola. ¡Uh! ¡Ametralladora! ¡Bien! ¡Justo lo que necesitaba! Y en el momento en el que lo necesitaba. ¿Qué? ¿Y ahora sí chillas? ¡No me maten! ¡Por favor! ¡Eso ha ganado! ¡Estoy! ¡No hagas! ¿Te diste pensar antes en tu esposa? ¡Hare lo que quieras! ¡Hare lo que sea! ¡Pero no me maten! ¡Oh Dios! ¡Y te envía recuerdos! ¡Ah! ¡Y le dieron a él! ¡Y una mierda! ¡Hijo de puta! ¡Toma! 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 ¡Eso es todo! ¡Toma! ¡Eso te pasa! ¡Hanry! ¿Estás bien? ¿Dónde te ha dado? ¡Oh coño! ¡Voy a estar bien! ¡Me ha disparado en la puta pierna! ¡Dios! ¿Ya sí? ¡Hijo de puta! ¡Estás sangrando bastante! ¡Llevadme con el greco! ¿El puto pintor? ¡No! ¡El médico idiota! ¡Franquilízate! ¡Te llevaremos en un santiamén! ¡El griego vive en Highbrook! ¡Venga! ¡Vamos al coche! ¡Mamma mía! ¡Pesas más de lo que parece! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Let me go! El gordito pues ya está bien muerto ¡Ya! ¿De cómo ayudarle? Este ya se lo cargó el payaso Así que lo único que me queda es ¡Oh! ¡Esto! ¿Revista? ¡Claro! Aquí tenemos una más Y creo Creo que hay otra aquí Inmediatamente Esta sí vale la pena buscarla Porque creo que está aquí ¡Vamos Vito! ¡Se está desangrando! No está aquí ¡Muévete! Entonces ¿dónde carajos está? Yo me acordaba como que había otra revista Aquí luego luego ¡Vito! ¡Deprisa! Pero al parecer ¡Sigue pasando un huevo! No está así ¡Ya voy yo! ¡Ya voy! Verás que tú no sabes hablar bien a la gente Te la pasas gritando y presionando ¡Vamos Vito! ¡Se está desangrando! ¿Crees que soy tu gata o qué? ¡Muévete! ¿Crees que yo soy tu gata o qué te pasa? A ver aquí hay más munición para mí Más munición para mí Revista No se ve Revista No se ve Revista No se ve Creo que hay que bajar por acá Híjole Aquí hay un tipo Creo que él no es enemigo Este tipo no es enemigo Así que vamos a dejarlo vivir Aparte se ve que es buena onda el viejito ¡Uf! Ahora sí ya valió queso todo Espérate quiebro así Ya está valido que acá todo Ahora sí ya valió que acá todo A ver Enemigos Enemigos Vienen por acá Enemigos vienen por acá Por acá Justo aquí ¿Qué, qué, 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 qué ¿Por qué no les atinabas, eh? ¿Por qué no les atinabas, Vito? ¿Hay otro más por acá? ¡Ah, carajo! Está aquí Está aquí luego, luego Yo pensé que estaba detrás de la puerta Pero no Me salió justo en las jetas A ver ¿Habrá más? Creo que sí Y el otro sí está aquí luego, luego A la izquierda ¿Dónde estás, mono? ¿Dónde estás, eh? No sé Se creía muy listo el mono Dijo desde acá Nadie me va a atinar Pues toma Cómete mis balas Ya, aquí no hay revistas Estoy demasiado concentrado En las revistas Y se me está olvidando Que estamos acá Grabando un gameplay Vámonos Vámonos Rápido Yo los cubro Ustedes apúrenle Yo los cubro a todos Bájale, Joe El que se está tardando Eres tú, eh Perdóname, Joe Pero el que se está tardando aquí Eres tú A ver Por acá, ¿no? Lado equivocado Vamos por el centro Vamos por el centro Bien, bien, bien Joe, vienes detrás de mí, ¿no? ¿Vienes detrás de mí, Joe? Dime que sí Aquí está la salida ¡Córranle! ¡Córranle, babas! Creo que estos no le apuran Si me salgo yo De todos modos funciona, ¿no? Sí Híjole Y ahí viene la patrulla Ah, joder Lo peor de todo Es que ahí viene la patrulla Y tenemos que irnos A toda velocidad Por aquí Ok Oye, oye No digas eso, amigo No es más que un arañazo El médico te dará unos puntos Y podremos salir a celebrar Los puntos ¡Calla! El médico te dará unos puntos Reserva tus fuerzas Lo vi una vez en una película Me sigue persiguiendo Un sospechoso armado Acabaremos con él Me sigue persiguiendo la policía Recibido Y de hecho están persiguiendo Las placas De este vehículo Para terminarla de fregar Si no estuvieran persiguiendo Mis placas Todo sería mucho más fácil Conduces como mi puta abuela ¡Cállate, Joe! ¡Cállate! No es momento de estar criticando a Vito Es momento De que le tapes la herida A este loco Para que no se muera Y vamos lejos No, hombre Y aparte está lejísimos esta cosa Casi estoy seguro De que la policía No me va a pescar Pero de todos modos Vamos a estar haciendo cortes aquí Para no hacer demasiado largo Este asunto Pero estoy seguro De que no me va a pescar la policía Si me pesca Pues ya lo verán Si no me pesca De que a que llegue Pues nos vemos allá Tranquilo, tranquilo Eso estoy ¡Es de este lado! Pues no, no me ha pescado la policía Pero la tengo justo detrás Y el Greco Vive aquí Justo aquí A la vuelta Híjole Esa policía me está desviando Me queda un cuarto de tiempo Si no llego Se me va a morir Este fulano Henry Sí, corre Vito Corre La policía va en sentido contrario Qué idiota Se fue por el otro lado De verdad La inteligencia artificial De los policías Está muy mal Ya voy, ya voy Ya voy Tenemos todavía tiempo de sobra Para estacionarnos Relajarnos Topándonos un cafecito Y que le cosan a Henry Señor Greco ¿Eres el Greco? ¿El médico? No, soy el Greco El puto pintor Nuestro amigo necesita ayuda Se desangra Dios, Henry Metedlo dentro Espera Tengo tu dinero Del trabajo Toma No había ninguna prisa Pero gracias Gracias por todo Espero que te cures Ya Y yo No que llevábamos prisa Nos vemos luego Vale No que llevaban prisa Ni que Quién sabe qué tanto El coche Si me subo este coche Lo está persiguiendo la policía ¿No? Sí Lo está persiguiendo la policía Así que mejor bájate Mejor bájate Vito Porque si no Sale peor Sale peor el asunto Voy a buscar un coche Y ahora sí Me tengo que ir al departamento Voy llegando Voy llegando Y ya estoy aquí Oh Cosa curiosa Este no es el departamento De De Joe Este es el departamento De la mamá de Vito Entonces Eso quiere decir Que va a visitar a su mamá Después de tanto tiempo O sea Nos hemos pasado como Cuatro capítulos Fuera Matando gente Y haciendo Demás cosas Carteles Carteles No hay carteles Por ningún lado Ok No hay carteles No Nada más que buscar Nos hemos pasado como Cuatro capítulos Por ahí andando Matando gente Y más Y después de todo ese tiempo A Vito se le ocurre Ir a visitar a su mamá Ya por fin Que loco el Vito Ah pues claro Es que ya tenemos dinero Olvidaba ese pequeño detalle Es que ya tenemos el dinero Para pagar La deuda Que tenía su mamá Con Con quien sea Que haya tenido la deuda ¿No? Es aquí Si es aquí ¿No? Creo que sí Pero si no Vamos a subir Ah sí Es por aquí Vito Hola ¿Qué tal? Ay ya no no Solo quería darte el dinero De la deuda de papá Oh Vito Es genial Iba a intentar pedir Que me dejaran pagar a plazos Tengo algo de dinero Él no nos haría daño No estés tan segura Pero ahora da igual Aquí tienes ¿De dónde has sacado el dinero Vito? ¿No habrás hecho alguna Tontería ¿Verdad? Tranquila No pasa nada Gracias Vito Gracias No es nada Oye mejor me voy No quiero que mamá me vea También preguntará por el dinero No te preocupes Inventaré algo Bien Dale un beso de mi parte ¿Vale? Cuídate mucho Vito Le di toda la pasta Así como Como si nada ¿De dónde lo sacaste? ¿No habrás hecho alguna tontería? No Claro que no Ninguna tontería Nada más maté un montón de gente Policías Asalté una joyería Maté a un mexicano Gordito Y así me conseguí el dinero Bien honrado que soy Bien honrado que soy Ahora tengo que irme a mi casa Que mi casa no está demasiado lejos Y ahí es donde vamos a despedir El episodio del día de hoy Aquí está mi camioneta estacionada Listo Llegamos al departamento de Joe Estamos haciendo muchos cortes En estos momentos Pero pues es que fueron puros viajes Por eso son muchos cortes Porque son muchos viajes Y para no ser demasiado tedioso este asunto Pues por eso Hago Esos cortes Vamos a hacer la revisión matutina De coleccionables Aquí no hay nada En mi camita Tampoco hay nada Y en el cuarto de Joe Mucho menos En el cuarto de Joe Nunca hay nada Definitivamente Así que bueno Vámonos a dormir Para avanzar al siguiente capítulo De una vez por todas Uff Guardando partida Bien Capítulo 6 Tiempo aprovechado Mmm Little Italy 26 de febrero de 1945 Y ya Todos felices y contentos Una cinemática de Ah esta parte Ya me acordé Esta parte va a estar callada Todo el rato Porque aquí había música Pero Ah caray Si hay una música ¿Y tu escaleta? Si porque ¿Qué quiere? Queda detenido Por distribuir ilegalmente Cupones federales De racionamiento ¿Pero qué? Venga con nosotros Un empleado de la gasolinera Era un chivato Me delató Y obligaron a mi madre A decirles dónde estaba Pero No tenían ni idea De para quién trabajaba Y yo no iba a decírselo Fuu Me llevó la chota Ahora sí Ya valió caca Todo Todo Valió Caca Henry me consiguió Un abogado Cortesía de su jefe Clemente Estaba hundido en la mierda Pero al menos Tenía un flotador Habría sido mucho peor Si hubiesen sabido De mis otras actividades Más grave Al considerar que participó En el robo de recursos nacionales Cuanto más falta le hacen A nuestro país Un hecho muy grave Que usted Señor Escaleta Un veterano de guerra Condecorado Debería Era bueno Pero ni siquiera Él pudo sacarme de esta Era una causa perdida Tres meses después Tenía el veredicto Vitorio Antonio Escaleta Por sus crímenes Contra la gente De esta ciudad Y de este gran país Este tribunal Lo sentencia Diez años En una cárcel federal Diez años No Voy a ser viejo En la prisión No puede ser esto posible Empire Bay Police Department Departamento de policía De Empire Bay Uff Ahora si Ya me llevaron A la prisión Si ustedes dudaban Que en algún momento Me iban a llevar A la cárcel Pues Lamento decirles Que si Ya llegó el momento Y me acaba de cargar La chota Estos gritándome de cosas Seguramente Pero no se escucha Por Por la cuestión Es que cuando le quitas La música Si le quitas la música A las cinemáticas No sé por qué carajos La cárcel federal Ladrones Asesinos Pedrastras Todos aquí Lo peor De lo peor Vale En fila caballeros Seguidme de uno En uno Y no hagáis Ninguna tontería Le quitas Le quitas la música Y también se quitan Los efectos De sonido Es lo malo Pero bueno Ya estamos aquí Y hasta aquí Vamos a dejar El episodio Del día de hoy Oye que triste Voy camino A mi muerte Si el video Les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Hola Señor policía Vamos Que de pollas ¿Quieres crearme problemas Hijo de puta? Lo siento No puedo Suénatelo Suénatelo Quiero ver como te lo suenas Bien Nos vemos la próxima Chao ¿Qué putas tarado? Ahora No Levántate Y vuelve a la fila Muévete A mi no me vayas a dar Eh listillo A mi no me vayas a dar Í ¿Qué putas tarado?